Ir en contra de la corriente como hace el salmón Creo que es solo para valientes Para aquellos que están destinados a Lograr algo Que aquellos que no se animaron Solamente lo soñaron De fondo voy a poner A Francisco Tárrega Con un tema Que es para mi de los más hermosos Se llama Recuerdos Se los dejo en la descripción 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 Que es para si hasta있는 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!